Hasta ahora no he mencionado o casi no he mencionado la otra pata de la mesa permacultural, la otra ética, el reparto justo. Este reparto justo en muchos textos es interpretado a mi juicio con razón como legar un futuro mejor a las próximas personas que habiten este planeta, a las próximas generaciones que habiten la tierra y esto pasa irremediablemente por respetar la naturaleza y para respetarla hay que conocerla y si la respetamos también tenemos que cuidarla y si la cuidamos es que la amamos porque señoras y señores al final todo acaba pasando por el amor, el amor mueve el mundo, cuántas historias de amor han surgido, se han desarrollado e incluso han terminado de noche.